¡Hola, hola, boquetones! Hoy os traemos el vídeo de... Reaccionando a... El grito de independencia... Por primera vez. Y bueno, familia, os traemos y os presentamos aquí a nuestro amigo Alex. Hola, muy buenas. Bueno, Alex, dinos un poquito por qué estás hoy en el canal. Pues he visto que Vlad y Marta reaccionan mucho a México y me gustaría aprender y saber un poquito más también de esa cultura. Ya sabéis, chicos, Alex ha estado siempre con nosotros, es un amigo fiel, real. Y chicos, pues va a reaccionar por primera vez al grito del día de independencia, que yo creo que le va a ser muy curioso. Y vamos a ver su reacción y nosotros a recordar esos buenos momentos. Fiesta de la independencia, ven además, las calles están vacías, menuda fiesta. El grito se acabó, madre mía. Este patriotismo, este amor por un país, toda la gente feliz. ¡Wow! Impresionado, quedó impresionado. Pero antes de continuar con este vídeo, regresamos al inicio. Ahora, tienes que descubrir un poquito lo que es el grito de la independencia, que en este caso... No veo bien con el micro. No veo bien. Muy buenos días, son las 5 de la mañana. ¡Qué ojeras, madre mía! Voy a dejar mi querido Chiapas para ir a un lugar muy interesante. El día anterior ya preparé todas las cosas que voy a ocupar por un viaje de 8 días. Esta es toda la ropa que voy a usar, no puede faltar la laptop, todas las lentes que ocuparé en 8 días. El estabilizador, el trepié, los cargadores, las memorias, el pasaporte y todo eso tiene que caber en esta mochila. Es una constelación muy minimalista, pero yo creo que también muy productiva. Espero que todo cabe en la mochila. ¡Uy, qué, qué tocó! Estamos enchurrando ahí. Nunca he vivido el grito. Así va en avión entre México y México. Pero es momento para vivirlo en persona y qué mejor que en la capital. Ya estoy en la Ciudad de México, es domingo y también es el día del grito. Y no muchas veces coinciden esos dos días en el mismo día. Por eso, estamos pasando ahora mismo en el Tianguis de Common Ford. Bueno, un momento, pues más o menos, Alex, para que tengas una idea, el grito de independencia es el día antes de mi cumpleaños, el 16. Hay mucha gente, hay mucha comida y de aquí poco a poco nos vamos acercando al Zócalo, donde vamos a recibir esa festividad tan emblemática que es el grito. Como te comentemos, tío, la gastronomía... ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Vean nada más, ahí están asando huesos, la verdad no sé lo que están haciendo, voy a ver y a mistigar el asunto. Vean estos huesos... Ah, sí, a primera vista, primeras impresiones de la gente de la calle. ¿Qué opinas? O sea, en general, gastronomía, no sé si has visto un poco. ¿Cómo piensas que va a ser el día? Le estaban echando salsa a un bocata, por ejemplo. Nosotros no le echamos en sí. No le sabemos echar. ¿Pero era un bocadillo? Sí, era como una milanesa. Sí, era un bocadillo. Era un bocadillo de... Bueno, una milanesa de toda la vida. Pues estaban echando salsa picante ya ahí. Y como ves todo en la calle, en plan... Puestos callejeros. Puestos en la calle y todo, ¿sabes? Dinos, dinos tus impresiones, tío, de primeras. ¿Ah, sí, de primeras? No sé, me recuerda un poco a Marruecos. ¿Te recuerda un poco a Marruecos? Sí, la verdad es que sí. Así, las tiendas... Por las calles. Por las calles y... Sí. Bueno, vamos a seguir y vamos a ver. Me conste que Marruecos me encantó. Este plato se ve muy, muy sabroso. Yo veo que es todo hueso, no es todo hueso. Sí, es... Bueno, esto es lo que tiene dentro el tuétanito. El estadio de la carne es como blandito. Ese se llama tuétano. Ese es el tuétano. Estamos aquí en la Lagunilla los domingos. A partir de las 11 de la mañana. Un poquito de chimichurri. Mamma mía. ¿Qué es este plato que si no me lo voy a comer bien? Estamos asadito gaucho. Vean nada más qué platazo me acaba de servir luz. Es gigantesco. Esto todo son tuétanos. La verdad, no sé si me lo voy a acabar todo, pero se ve rico, muy bien combinado. No lo he dicho. Me gustaría saber cuánto cuesta para... Porque pedazo de plato, la verdad. Mira, mira luego. En México hay una astronomía muy amplia. La verdad, el plato parece mucho, pero no es tanto porque el hueso no tiene tanto tuétano adentro. Está muy rico, ¿eh? El chimichurri que le echaron, la saldita. No sé si me pueden escuchar, pero está muy animada la fiesta. Unos están tomando, otros están comprando ropa, otros están simplemente disfrutando de la vida y muchos ya se están endereciendo hacia el Zócalo. Entonces aquí estaremos cruzando el tianguis y luego estaremos recibiendo esa festividad tan emblemática. Ahí hemos estado nosotros. Cerquita, no habitábamos nosotros en un hotel. Pero en el todo, ¿verdad? Sí, tanto. Las pestañas, chabay, yo me las pondría ese día. Vean esta cantidad de moños. Ni sé lo que escoger. Hay demasiada opción. ¿Qué es lo que compra la gente? Ah, las pajaritas son muy bonitas. Pues tienes que promocionar tus productos, igual ponte unos cinco, ¿no? No, porque aquí en la aguanta es camisa. Lo importante, siempre reflejar la bandera mexicana. Esta está bonita también, ¿eh? Sí, por eso es más para el cabello. Lo veo más... Pero lo veo más negro aquí, ¿no? Aquí en Xavi, a lo mejor con el cabello combino. Yo creo que te voy a agarrar unos cuantos porque soy muy selectivo. Yo te agarro esta. ¿Esta? ¿Este también? ¿Este? Esto aquí me gusta también. Mamma mía, con tantos colores mexicanos me estoy volviendo loco. ¿Pero podrás celebrar el 15? ¿Estás solo trabajando o cómo la vas? Ah, pues entonces vamos a ver. Tienes que vamos a poner unas chelitas, mamá. Aquí estoy en el puesto de Maite que está vendiendo un montón de cosas que ni yo entiendo. Tienes pestañas. ¿Qué más tienes, Maite? Pestañas, pelucas. ¿Y ella es tu madre? Sí. Ella sí está bien preparada para decidir el 15. ¿Qué es lo que más compra la gente? Las corbatas, las pestañas. ¿Es algo para comer? Con eso se pisa hasta acá arriba. Dice la mamá de Maite que son gises para pintar la cara. ¿Me queda muy bien la corbata, no? ¡Listo! Esta fiesta es una locura, pero ¿qué se celebra exactamente? Celebramos lo que es la independencia de México. Un día muy especial. Para nosotros es una fiesta grande. Es cuando el presidente sale y da el grito. ¿Qué es lo que te gusta del 15? La cerveza. Les gusta la chela. Debemos de estar felices y contentos y orgullosos, sobre todo, de ser mexicanos. Para mí el mexicano es lo mejor. ¡Viva México! A lo que yo tengo entendido, el 15 de septiembre se celebra el Día de la Independencia. O sea, México se independizó del Virreinato de España. Hola, ya estamos aquí en el Zócalo. Vean qué increíble, lo decoraron. Ahí tenemos las banderitas. Hay en fondo otras banderitas. Y este aquí es el Palacio Nacional. Por ahí va a salir el presidente y va a echar el grito. Va a decir... Y luego va a decir... ¡Viva México! Y todos van a decir... ¡Viva México! Y todos van a decir... Y toda la gente va a estar... Pero ahora mismo está bien tranquilo. O sea, aunque no parezca tranquilo, esto es el nivel más tranquilo que pueden encontrar el Zócalo ahora mismo. Y vean esta impresionante catedral en el fondo. Un escenario. No sé lo que van a armar. No lo sé. Pero estoy muy curioso por verlo. Bueno, le dijimos para verano a la de... Me gustó conocer México y también me gustó comer aquí. Ya estamos en el Zócalo. Vean nada más cuánta gente hay. Está llenísimo. Y apenas en dos horas van a echar el grito ahí en el fondo. Sale el presidente. Y está llenísimo. ¿No por ti cuenta? Voy a bajar un momento. Lo voy a bajar porque estoy un poco camuflajeado. Para que no me reconozcan y puedo hacer tomas tranquilamente sin molestar a las personas. Y pues espero que les guste el video. Va a estar muy espontáneo. De hecho aquí abajo me voy a mantener tranquilamente hasta que llegue la hora del grito. Y luego el enfoque está puesto todo hacia el palacio nacional. Y ahí voy a salir yo maquillado y todo preparado para echar el grito. Listo. Ya solo queda media hora. Voy a romper la cáscara de este huevo. Y ya me voy a preparar para recibir el grito. Voy a ponerme este kiss. Vamos a hacerme la raya. No sé si es mejor por aquí o por allá. Da igual. Ay, ay. A ver cómo me sale. Ahí tenemos una. Y así otra. ¿Qué pasa? El monito. Ya está, ya está, ya está. Ya creo que acaba de salir. Ahí puedo ver algo. Ok, ya están tocando las tropetas porque va a salir el precio. ¿Y ahora ya va a salir o qué? Este, no creo, eh. Yo siento que va a faltar, eh. ¿Él va a salir y va a echar un grito o va a decir? Este, vivan los héroes que nos dieron patria. ¿Vivan los qué? Héroes que nos dieron patria. Ah, ok. Y ya los empieza a mencionar y ya algo. Moreno. ¿Qué es lo que nos llamó? Marc Antonio. Marc Antonio, que saquen con su familia. Me acaban de reconocer y ahora vamos a echar juntos el grito. Ahí, ahí, ahí va a salir. ¡Mexicanas! ¡Farantía, claro, sí! Así gritan ellos. Atentos, atentos. ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva! Está demasiado hermoso. ¡Viva los hermosos 15 y el 20! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Valente! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva la gente chaval! ¡Viva las madres y los padres de nuestra patria! ¡Viva! ¡Viva los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva el heroico pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva las comunidades indígenas! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva la graneza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¿Sabes que dice? El mexicano nace donde se me daba la chingada. ¿Cómo te pareció? Perfecto. Muy a gusto. Y... feliz haberte también visto a ti. Y... ahora sí que nuestro primer grito... ¡Viva! ¡Viva! Mucho gusto. Bueno, nos acabo de conocer aquí. Qué hermoso el grito, la verdad. Esta unión, todos gritando viva. Exacto. Un amor por la patria. ¡Wow! ¡Hasta me emocioné! ¡Hasta me emocioné! ¡Hasta me emocioné! Ahora es el himno nacional de México. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Hasta me emocioné! ¡Y trescientistas! ¡Fue muy bonito! ¡Hasta lo que nos deja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es Chris! ¡Ah! 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 Tiene una piel de gallina, no se puede ver, pero está de gallina la piel. ¡Es hermosa, querido México! ¡Wow! ¡Fue hermoso, fue hermoso! ¡Me encantó, la verdad! Y luego la música con la conexión y los fuegos. Cielito lindo. ¡Wow! ¡Se ha acabado! Pues hasta aquí, chicos, y ahora toca un poquito el Alex, que hoy está un poco así tímido. Es su primera reacción con nosotros, pero... Pero, chicos, si queréis más reacciones junto a Alex y que se exprese muchísimo más... Dejar muchos likes y en los comentarios mucho, mucho apoyo y decir, ¡Queremos que venga Alex! ¡Queremos que venga Alex! Tenemos que callarnos y dejar hablar al Alex. ¡Habla! A ver, es... No sé, es muy emocionante estar allí. Tiene que ser una pasada, sobre todo con la unión que tienen. Es diferente aquí porque... Lo que siempre decimos aquí, estamos divididos. Sí, es... Ahí es hermandad entre todos ese día, nadie se enfada. Van todos juntos. Tú aquí eso no lo puedes hacer. A no ser que sea, como ha dicho antes al principio, fútbol, ¿eh? Por lo único que he visto yo que se uniese entre Cataluña, España y... Porque aquí estamos muy divididos. Y ahí, aunque sean 32 estados... ¿Has visto que se han acabado de conocer y ya estaban abrazados y todo? Sí, sí. Ahí es. Todos se ofrecen la casa y todo, güey. Literalmente nos han ofrecido la casa a nosotros el día de muertos. Vienes, cenas... O sea, lo que quieras, tío. Nos han ofrecido la casa directamente. Es maravilloso. Es una cultura maravillosa. Y bueno, chicos. Creo que hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado nuestra reacción, dejad un buen like, suscribiros... Y dejad en los comentarios si queréis que venga Alex más veces. ¡Un besito! ¡Espero que sí! ¡Chau!